¿Podemos engañar a la muerte? Probablemente no, pero un hombre estuvo cerca de hacerlo. Su nombre es Wenceslao Moguel. Moguel fue juzgado y condenado a muerte tras ser acusado de ser un rebelde durante la Revolución Mexicana. No hubo juicio y el pobre hombre no tuvo oportunidad de apelar su sentencia. Habría estado entre los millones de hombres que han muerto a causa de la guerra por causas ajenas a él. Pero la dama de la suerte y la muerte hicieron un acuerdo secreto. Un pelotón de fusilamiento le disparó a Moguel de 8 a 9 veces, pero sobrevivió. Si quieres averiguar cómo este hombre milagrosamente escapó de las guerras de la muerte y vivió durante unos increíbles 61 años más, pues continúa viendo este video. La anarquía y el caos se desataron durante la Revolución Mexicana de 1910 a 1920. En 1915, el famoso revolucionario Pancho Villa fue derrotado por los constitucionalistas, también conocidos como los federales. Este fracaso fue devastador para sus seguidores, quienes eran poderosos en el norte de México. Las fuerzas del gobierno los persiguieron y, a menudo, ejecutaron a personas con las acusaciones más débiles. Wenceslao Moguel Herrera, un yucateco de 25 años, fue acusado de ser uno de los fieles seguidores de Pancho Villa. El 18 de marzo de 1915, las fuerzas gubernamentales lo arrestaron. El mismo día, el coronel Ortiz ordenó la ejecución de Moguel y otros rebeldes encarcelados sin juicio. Ni siquiera le dieron al pobre hombre la oportunidad de apelar el veredicto o contar su versión de la historia. Los militares alinearon a Moguel y sus camaradas podrían fumarse un último cigarrillo antes de enfrentarse al pelotón de fusilamiento. El 18 de marzo de 1915, ocho soldados federales dispararon de ocho a nueve tiros a Moguel con los ojos vendados. Luego, una vez que su cuerpo había caído, el coronel Ortiz se acercó y realizó el golpe de gracia, que es un disparo en un órgano vital que acaba con el sufrimiento de una persona. Moguel sobrevivió a pesar de recibir al menos 12 disparos en un sorprendente giro de los acontecimientos. Moguel esperó a que sus verdugos se marcharan. Asumieron que habían hecho su trabajo y que todos los prisioneros estaban muertos. Pocos sabían que un hombre engañó a la muerte. Moguel luego se dirigió a la iglesia Santiago Apóstolo a tres cuadras, aunque estaba acribillado a balazos. Un miembro de la iglesia lo descubrió medio muerto y lo escoltó a un lugar seguro. Otra versión de su fuga sugiere que otros revolucionarios lo encontraron inconsciente al día siguiente entre los cadáveres, recuperaron su cuerpo y le brindaron atención médica. Si bien no está claro cómo escapó Moguel, se sabe que fue tratado por sus heridas y sobrevivió. Mantuvo un perfil bajo hasta que terminó la Revolución Mexicana y emigró a los Estados Unidos en 1930. Su historia de supervivencia despertó el interés del caricaturista Robert Ripley, quien lo invitó a aparecer en su programa de radio el 16 de julio de 1937. La increíble historia de Moguel sobre cómo escapar de las garras de la muerte se hizo muy conocida. Moguel se hizo conocido como el fusilado, es decir, el ejecutado, debido a su fama. Moguel debería de haber muerto el 16 de marzo de 1915, pero vivió otros 61 años, regresó a México y murió el 29 de julio de 1976 a los 85 años. La historia de Moguel es surrealista, pero aún así se tiene por verdadera. Y dime, ¿qué opinas acerca de la historia de este hombre? No olvides dejármelo saber acá abajo en los comentarios. También dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el video si te gustó. Sin más me despido y hasta la próxima.